FM 89.1 Radio Universidad Lo tenemos a Eduardo Belligoni, enganchado para hablar de esta jornada. Eduardo, buen día. Gustavo y Leo te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Bueno, ahí estábamos un poco describiendo la jornada de hoy. Queremos saber cómo pensás que se va a desarrollar y qué es lo que buscan concretamente. Bueno, esperemos que se desarrolle en forma normal, pudiendo protestar. No está prohibido el derecho a protestar por ahora. Digo por ahora, porque cada personaje en la Argentina que nunca se sabe le quieren prohibir hasta la protesta. Pero lo que rebuscamos es que la ministra atienda un reclamo. Le pedimos una reunión hace 20 días, no nos recibió. Y buscamos que haya una atención a un problema serio, social, muy grave en la Argentina que es la baja de 155.000 programas sociales. Que en una auditoría virtual, es decir, no presencial, por primera vez en la historia de ese ministerio, la nueva ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, ha implementado con el objetivo de dar esas bajas. Porque los procedimientos territoriales para gente con estado de vulnerabilidad, como ocurre con la gente que accede a un programa social, tienen que ser presenciales. No pueden ser virtuales, porque la virtualidad es algo que no existe tan comúnmente en los barrios populares. Claro, claro. Sí, bueno, a veces uno mira, ¿no? Que algunas decisiones se toman desde el centro de la ciudad de Buenos Aires, donde hay todo, y se olvidan que quizás ya en la periferia del Conurba ese todo medio que desaparece, ¿no? Y la virtualidad es uno de los ejemplos. Y te diría que en Capital también. Sí, sí, por supuesto. Tienen los tratamientos, la villa de emergencia, donde es muy difícil tener internet, no entran las compañías, y además carísimo, y hay gente con mucho estado de vulnerabilidad. La Capital tiene dos mundos también. Un mundo que cada vez es muy pobre, y otro que se empobrece cada vez más. Y hay otro que vive de forma opulenta, pero no es. En la Capital no solo viven las personas más adineradas, más ricas, sino también hay una porción de la población pobre, que inclusive muchos de ellos son trabajadores, pero siguen siendo pobres porque los salarios son miserables. Recién ahí decías que un poco lo que decidió la Ministra fue, bueno, bajar los planes, no la excusa de lo virtual, sirvió para que eso se pueda hacer. ¿Vos crees que es parte del ajuste que está haciendo el gobierno para, por ejemplo, entre otras cosas, cumplir las metas con el Fondo Monetario? Es inocultable para cualquiera que mire de los diarios. No hace falta ser un especialista, que es un ajuste. En diciembre el Fondo Monetario Internacional le pidió, le dijo a Massa que está muy bien lo que estaba haciendo. Está muy bien, ajustás, es lo que te pedimos, tenemos lo que ellos llaman equilibrio fiscal, que es que se elimine el gasto del Estado, y cuando hablamos de gastos hablamos de la jubilación, de la educación, también de los programas sociales, pero le dijo que hacía falta más, que necesitaban más ajustes. Y esto es una de las formas que adquiere el ajuste que ya venía realizándose, porque tenemos un ajuste en los alimentos, en la comida, que llega a los comedores populares. Estamos llegando a situaciones muy extremas. Yo creo que nadie se animó a tanto con la situación social en la Argentina. Creo que confía mucho en la contención, en la contención política, en la contención represiva, en la contención de la burocracia sindical, de los punteros de los municipios, pero eso les pasó a los gobiernos, les pasó históricamente que tenían mucha confianza en ese control que tenían, y en un momento les reventó la bomba en la mano, porque la cosa está pudriéndose aceleradamente en los barrios. No hay trabajo. ¿Qué tal, Leandro? Clave te saluda. ¿Cuánto cobra alguien que cobra el potencial trabajo? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánta plata es? 36.000 pesos ahora, 33 era hasta el mes pasado, y obviamente con eso no puedo hacer nada. Mirá, conozco casos de La Matanza, precisamente ustedes son de La Matanza, es un distrito muchas veces emblemático en muchas cosas. Lamentablemente a veces en cosas malas, a veces en cosas buenas. Pero en este punto, hay una compañera que estuvo el viernes en una conferencia de prensa que hicimos, que se vio afectada por esta implementación virtual de una validación de identidad. Es una persona que vive con tres chicos, en una habitación, cobró la mitad de lo que tenía que cobrar de esos 36.000 pesos y 18.000. No pudo pagar el alquiler, la echaron. El Estado tiene que estar ahí. Sí, además... Tiene que ir al Estado del barrio, no la persona de un barrio pobre, ver si logra conectarse con la ministra. No, no, el barrio en el Estado es el que tiene que ir al barrio. De ninguna manera la virtualidad, porque ya vimos lo que pasó con la virtualidad en pandemia. Había chicos que tenían cinco dispositivos y otros que no tenían ninguno para hacer los deberes. No resuelve la virtualidad. La Argentina no está en estado de virtualidad como para tener escolaridad virtual ni para tener trámites para personas vulnerables que sean exclusivamente virtuales. No se podía hacer presencial. Estoy viendo que va a ser en todo el país hoy la protesta y cada vez crece más también. Un poco esto que se llama el movimiento piquetero. ¿Cuántas organizaciones están funcionando y de qué volumen están hablando de cantidad de personas? Como vos decís, cada vez crece más, cada vez se incorporan más organizaciones. Algunas estaban en algún momento en la UTEP, en lo que es la organización oficialista que integra Pérsico, Menéndez, que se vienen como organización, se vienen a la unidad piquetera porque no lo representa a alguien que no lucha y que además integra un gobierno que está ajustando. Con lo cual, cada vez hay más organizaciones y por lo tanto, creo que la protesta de hoy va a involucrar más de 100.000 personas en todos estos cortes. Mirá, el listado sería imposible dártelo, pero para darte algunos ejemplos, hay 15 cortes en Salta que ha emitido una resolución muy peligrosa el gobierno de Salta, prohibiendo los cortes y las movilizaciones. Se está pareciendo mucho a Morales de Jujuy, me la mandaron ayer, aún muy preocupado por la situación de Salta, pero la gente va a salir a protestar porque no tiene para comer. Eso va a ser inevitable. Las protestas no se resuelven con decretos represivos, y mucho menos con represión. Claramente, no se puede tapar el sol con las manos. Exacto. Eduardo, bueno, claro, esto en realidad un poco me quedé pensando esto que decías, que cada vez hay más necesidades en un país donde se crece, porque lo que se está informando y lo que uno puede ver en comparación a otros momentos, el país crece, pero cada vez también hay más pobreza. Esto evidentemente tiene que ver con la distribución, estamos frente a un proceso, para mí, no sé qué pensás vos, Eduardo, de la inflación como transferencia de riqueza. Los que más tienen se están quedando con casi todo, y la inflación es la herramienta elegida hoy para eso. Es una de las herramientas, la otra es el salario. Si al BOA deprimir el salario también cae el consumo, entonces tenés que mucha gente tiene lo que produce para exportar tranquilamente, sin problema, y no le interesa el mercado interno. Terminamos siendo un país agroexportador como hace 100 años. Digo, esto es una sensación, ¿no, mía? Que hay un sector de la sociedad que pedía el control de las organizaciones piqueteras pensando que, no sé, que es gente que tiene plata, que se la queda, que hay que controlarlos porque... Pero acá no controlaban las organizaciones, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con que nos controlen, con que nos auditen, no tengo ningún problema. Pero acá no auditaron las organizaciones, acá les dejaron el plan a un pobre tipo, que en general son los que no estaban organizados, que no estaban en organización. Claro, que tenía que... No hubo ninguna... Mirá, lo que hubo en la Argentina fue una campaña que empezó ya hace varios meses atrás de que nosotros éramos los dirigentes, éramos millonarios, a mí me decían que yo lo embursaco hace 50 años en el mismo barrio, de ahí estoy viendo ahora para el Puente Porredón donde voy a estar hoy. Pero bueno, toda una estigmatización de los dirigentes, de las organizaciones, que son las únicas que están en los barrios. Bueno, en los barrios no ves dirigentes políticos que pasen por ahí, excepto ahora en el periodo de campaña electoral. Son las organizaciones las que están en los barrios peleando contra el hambre, contra la necesidad, contra el narco, contra todo lo que vemos en los barrios. Ahora, resulta que el problema son las organizaciones. ¿Por qué le dan de baja a la gente? Pongan un punto virtual del Estado para que la gente no sufra esa baja, no le saquen la plata a la gente. Acá hay una jurtia detrás, que la gente no se engañe en la que escucha tu radio, en la que escucha los medios, que creer que acá lo que están haciendo es jodiendole la vida a un dirigente. De ninguna manera. Es jodiendole la vida a la gente. Eduardo, la última que te hacemos y agradeciéndote, la idea es, bueno, comenzar ahora en minutos y hasta cuándo se puede extender, digo, para que la gente esté informada también y pueda evitar los lugares donde están los cortes. Totalmente. Mirá, los cortes son donde ya dijimos, el puente de la Noria, el soeste y Panamericana y ojalá nos llamara la ministra y nos pidiera y nos dijera que nos dé una reunión ahora, la semana que viene y podemos plantearle que lo que está haciendo está mal y que tiene que hacer esto de pasar de la virtualidad a la presencialidad, que el Estado deje ser virtual en los barrios y sea presencial. Entonces, si pasa eso, adentro de media hora no hay más cortes. ¿En acceso a este dónde va a ser? ¿En Moreno o en Morón? Vergara, Vergara y... Sí, ahí está el shock. Arriba, en la autopista. Bien. Y la idea es quedarse hoy todo el día. Digo, si no aparece el llamado. Tendremos una respuesta, esperemos, todo el día va a ser bravo porque hace mucho calor, pero bueno, lo vamos a ir discutiendo en las asambleas y vamos a ver también si el gobierno tiene una reacción. Yo leo declaraciones del gobierno en los diarios que me parecen insólitas. Leí una en un diario que decía bueno, acá la gente sabía, pero esto es para la vieja, eso. No importa si la gente sabía andar, el Estado tiene que ir a buscar a esa persona porque está en Estado de una vida explicarle. Mucha gente ni se enteró de esta auditoría virtual. Ni sabía cómo lo tenía que hacer. sí, es cierto, no, no, es cierto, es cierto, es sorprendente, digo, y algunos, digo, quienes caminamos un poco los barrios, tampoco yo me voy a jactar que soy el que más camino ni mucho menos, pero te das cuenta que lo virtual es imposible de llevar adelante, enseguida, no hace falta ser el militante número uno para darte cuenta de eso. Eduardo, la última y ahora sí, bueno, estamos en época de campaña, hay un sector de la política que le está diciendo al resto de la sociedad que con ustedes, mano dura, lo primero que se hacen es sacarlos de las calles. ¿Qué tenés para decirles? Sí, lo escuché al facho este de Esper, lo leí, mejor dicho, y le contesté el tuit, él añora la época de la dictadura, él dijo, hizo un tuit frente a nuestro flyer de convocatoria de esta movilización, cárcel y bala, lo mismo dijo cuando se movilizaban los trabajadores del Zunda, del neumático, lo mismo dijo con los pueblos originarios, en este caso los mapuches, Esper y otros, añora la época de la dictadura, cuando los trabajadores le metían cárcel y bala, cuando los desaparecían. Y el debate es muy chiquito, ¿no? Además, digo, si un diputado lo que tiene como respuesta es esto, no le sirve a nadie, ni a los que votan a Esper le sirve, digo, por las dudas le informo. No, además, ya metieron cárcel y bala, gobiernos inclusive llamados democráticos, ¿y qué ocurrió? ¿Resolvieron el problema o se agravó después de la cárcel y bala? Claro. Se agravó, claramente. Patricia Bullrich dice más o menos lo mismo también, dice más o menos lo mismo y ya hasta le contestaron de su propia fuerza. Señor, usted cada vez que salía a hacer un operativo tenía un muerto. Así que no hable, de su propia fuerza se lo dijeron. Sí, la misma que decía... teníamos a Nahuel en el sur, Rafael Nahuel y lo tuvimos amaldonado. Por favor, eso lo supimos todos y le hicieron con toda la intencionalidad de que hubiera muertos. ¿Y qué resolvió? ¿Resolvió el problema del conflicto mapuche, como dicen? ¿Resolvió el problema de la inseguridad? De ninguna manera. Lo voy a grabar. Eduardo, gracias por este ratito con nosotros. Gracias a ustedes. Buen día. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad y PM 89.1 Siempre cerca.